Nunca creí que pudiera sentir algo así tan dentro de mí Pero mi corazón ya no tiene ninguna razón Desde que te vi, ¿por qué fingir? ¿por qué ocultar? Que es simple amistad y no algo más que de malo en amar Hoy la gente nos mira al pasar, quiero libertad Y es que siento que he perdido la razón Sentimientos que florecen sin control ¿Por qué tengo que esconderme si lo que siento por ti es puro amor? Un amor prohibido late en mi interior Nadie antes me hizo abrir mi corazón Hoy quiero gritar al mundo que por ti daría la vida La vida sin duda Hiciste llegar, luz a mi oscuridad Me hiciste sentir que soy libre por ti Por ti romperé las barreras que impidan querer Y es que siento que he perdido la razón Sentimientos que florecen sin control Sentimientos que florecen sin control ¿Por qué tengo que esconderme si lo que siento por ti es puro amor? Un amor prohibido late en mi interior Nadie antes me hizo abrir mi corazón Hoy quiero gritar al mundo que por ti daría la vida La vida sin duda Sin duda Sin duda Sin duda Y es que siento que he perdido la razón Sentimientos que florecen sin control ¿Por qué tengo que esconderme si lo que siento por ti es puro amor? Un amor prohibido late en mi interior Nadie antes me hizo abrir mi corazón Hoy quiero gritar al mundo que por ti daría la vida Y es que siento que he perdido la razón Sentimientos que florecen sin control Porque tengo que esconderme si lo que siento por ti es puro amor Sin duda Sin duda Sin duda